Nos vamos y lo hacemos con el legendario musical West Side Story que recala esta semana en el Palacio de Festivales en su versión original e íntegra con seis funciones entre el miércoles y el sábado día 7. Sobre las tablas de la Sala Argenta se representará la versión con la que este mítico musical debutó en 1957 en el Winter Garden Theatre de Broadway en Nueva York, ahora producida por Song Produce. Esta versión del musical West Side Story se estrenó en España coincidiendo con el centenario del nacimiento de Leonard Bernstein, creador de su partitura junto con Stephen Sonheim. Desde la primera nota hasta el último suspiro, West Side Story es uno de los musicales más importantes y representativos del Teatro Universal. La partitura es unánimemente reconocida como una de las mejores en la historia de los musicales y el texto de Arthur Lawrence continúa siendo tan conmovedor y actual como el primer día. Además, las coreografías originales de Jerome Robbins ocupan un lugar de honor en la leyenda del baile contemporáneo. De su mano, la más grande historia de amor toma las calles de Nueva York para convertirse en uno de los hitos del teatro musical de todos los tiempos. Gracias. 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 Gracias.